El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que el Partido Popular ha registrado la comparecencia urgente y extraordinaria del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, en las Cortes Regionales, para explicar lo que dicen que ha sido la nefasta gestión del gobierno de Pagé ante la epidemia de viruela ovina que está afectando a los ganaderos de Castilla-La Mancha y que dice que se ha querido ocultar y tapar por el gobierno socialista. Estamos ante una crisis extremadamente grave, con terribles repercusiones para nuestra ganadería y para nuestra industria agroalimentaria. Y esta terrible crisis, nefastamente gestionada por el gobierno de Pagé, ha querido ser ocultada, ha querido ser tapada por el Partido Socialista durante todos estos meses. Es por ello que es urgente, insisto, que el consejero de Agricultura del gobierno de Castilla-La Mancha comparezca de manera extraordinaria y urgente en el Parlamento Regional. Por todo ello, el presidente regional del Partido Popular ha exigido a Pagé que, con contundencia, depure responsabilidades y además abone el 100% de las pérdidas a los ganaderos de la comunidad autónoma que se han visto afectados por esta cuestión. En primer lugar, que depure responsabilidades por la nefasta gestión que ha llevado a cabo su gobierno en relación a la epidemia de viruela ovina. Y, en segundo lugar, le exijo a Pagé que ponga encima de la mesa, de manera inmediata, las cantidades económicas necesarias para abonar el 100% de las pérdidas económicas a nuestros ganaderos como consecuencia de la epidemia de viruela ovina. Núñez ha lamentado que cuando hay problemas serios en Castilla-La Mancha, Pagé coge el avión y se va, como ha hecho en esta cuestión. Ella hizo con Filomena, con la pandemia o con la plaga de conejos. El presidente del Partido Popular ha alertado de que ya se han sacrificado más de 40.000 animales, por lo que Núñez se ha mostrado preocupado ante esta grave crisis como consecuencia de una nefasta gestión socialista, porque ya en septiembre del año 2022 se detectaron focos en Granada y Almería y la Junta de Andalucía actuó y controló la situación. Granada y Almería vieron el problema, la Junta de Andalucía actuó y la Unión Europea certificó el 17 de enero que el foco había sido controlado. Pero claro, ¿qué hizo Castilla-La Mancha? ¿Qué hizo el gobierno de Pagé cuando hay un foco en Granada y en Almería de una posible epidemia de viruela ovina que puede contagiar a la provincia de Cuenca porque epidemiológicamente es la conexión con Granada y con Almería? ¿Qué hizo el gobierno de Pagé? Nada. Mirar para otro lado, como ha hecho hoy, coger el avión e irse de Castilla-La Mancha cuando hay problemas.